Cada Navidad nos volvemos locos comprando regalos, pero solo unos pocos tienen tanto sentido que duran en el tiempo. Algunos dirían que esto es un pedazo de metal antiguo, pero la verdad es que para mí significa mucho más. Está rota, es un trapo, pero tiene un sentimiento tan especial. Esto que para algunos podría ser un simple libro viejo, para mí es un tesoro. Cuando yo era chica, mi papá usaba un taladro que me fascinaba. Es la primera polera que me regaló mi papá. Este recetario era de mi tata, la abuela. Llegó a mi vida hace varias navidades atrás. Gracias a esto que me regaló mi papá, yo pude ver con claridad lo que era mi vocación. Y por eso es más que un taladro, tiene mucho más sentido. Está lleno de historia y me transforman en la cocinera que soy. Me hace recordar el cariño de un padre que no tengo, pero un padre que aquí está presente. Gracias, gracias a todos. Yo creo que los regalos de Navidad deberían ser más que un regalo, no sé, nuevo, caro. Un regalo que tenga sentido, significado. Que tenga un valor, pero un valor de acá, un valor del corazón. Que genera una emoción que dure para siempre. Y es así como a veces podemos generar un impacto infinito y que nos van a marcar para toda la vida. Los regalos más valiosos duran toda la vida. Por eso esta Navidad regálate tranquilidad para el futuro con Ahorro Caja Los Andes. Porque ahorrar hoy puede ser el primer paso de un sueño para toda la vida. Ahorra en CajaLosAndes.cl Caja Los Andes. Construyendo valor social.